Porque en cada uno de ustedes hay un optimista, un cuadro, un luchador social, un mexicano, una mexicana con decoro, con dignidad y con patriotismo. Por eso estoy seguro de que vamos a lograr frenar las reformas antipatrióticas. Está de por medio, amigas y amigos, ni más ni menos que el destino del pueblo y de la nación. Debe entenderse que nos quieren regresar al pasado para quitarnos nuestro futuro y también el porvenir de nuestros hijos y de nuestros nietos. Actuemos con firmeza y con optimismo. Recordemos que somos millones y que nos asiste la razón. Que nadie piense que no se puede. Depende de nosotros. Y tengamos confianza en el pueblo. Vamos para adelante. Como decía Juárez, cuando la intervención extranjera, que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. No renunciemos a nuestros ideales de justicia y libertad. Defendamos los derechos del pueblo y de la nación. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva la expropiación petrolera! ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Abajo los traidores a la patria! ¡Que viva México libre, justo, democrático e independiente! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!